El 21 de diciembre del 74, en el mismo escenario, Roberto Durán realiza otra defensa de su título mundial ante el japonés Masataka Takayama, noqueándolo también en el primer asalto. La primera caída. Otra izquierda cayó otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tres caídas y se acaba la pelea. Esto es la reglamentación de la formación mundial de bloqueo. La de la derecha y se acabó la pelea. Y se acabó la pelea en el primer asalto. 134 pondo. Un本 golpe de oro no se acabó la cierta cerca de oro. El primero al 10. De la población laude a todos. Dos, dos, tres. Dos. Dos, tres. Dos, uno, dos. Dos, dos, tres. Dos, tres. Dos, cuatro, tres. Dos, tres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!